Y sí, se esperaba para este fin de semana, se demoró un poco, pero el aumento de todas maneras llegó a partir de hoy. En las estaciones de servicio de YPF los combustibles están un 1,5% más caros. En promedio, esta decisión se adoptó en las últimas horas. Un nuevo aumento de precios entre el 1,1 y el 1,5, dependiendo qué tipo de combustible. Es un ajuste que equipara los precios de la petrolera estatal con los de las petroleras privadas, que la semana pasada habían aumentado alrededor de un 6% y justamente en los días atrás YPF había aumentado cerca del 3,5%. Entonces trataron de llevar las tarifas para tratar de equiparar las tarifas de YPF con las de las petroleras, porque había una brecha de precios bastante importante. Es el tercer aumento ya en lo que va del año. Recién estamos en la primera quincena de enero, parece mentira. La NAPTA Super pasó en Bahía Blanca de los 79,10 a los 80,30. La NAPTA Infinia, la NAPTA Premium, de los 89,90 a los 91,20. Infinia Diesel de 86,50 a 87,80. Y el Diesel Común de 71,10 a 72,20. Estos son los precios actualizados a partir de hoy en las estaciones de servicio de YPF con un nuevo incremento, el tercero en lo que va del año.